Sí, la primera parte ha estado igualada de tú a tú y la segunda parte, los Asunas han hecho muchos cambios. Nosotros quizás por la situación de la plantilla que tenemos corta se ha notado ese bajón físico que es normal, pero bueno, la verdad que las sensaciones son buenas y con mucha confianza de cada inicio del trabajo y esperando a los compañeros que están aquí ya en Miranda y que puedan entrenar y jugar ya con nosotros. Muy buenas, la gente que está llegando son muy buenos jugadores y personas muy cercanas, muy humildes y la verdad que con mucha ilusión tenemos todo de empezar lo mejor posible la liga.